Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Basabre. Y yo soy Sofía Rivera. De Ultrasonido Clínico y Algo Más, donde semana a semana vamos revisando distintos temas de ultrasonido y también temas de medicina de urgencia en general. Bueno, Sofía es nuestra nueva integrante, así que bienvenida al mundo del YouTube. Ya, súper. Muchas gracias, Basabre. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que no es tan laboroso, pero que todo médico y médica debe conocer, que es el ultrasonido y articulaciones. Bueno, Basabre. ¿Alguna vez ha ocupado el ultrasonido para ver cosas más musculoesqueléticas? Mira, el COVID. Súper buena pregunta. Personalmente, sí. Yo veo altas cosas musculoesqueléticas y algunos de mis residentes también. Más que nada es en el contexto de diferenciales de sospecha de TBP y también en evaluación de monoclitis, como vimos en un video hace un tiempo acá, que les dejo ahí el link. Súper. Lo bacán del uso del ultrasonido musculoesquelético es que ha demostrado ser útil en muchas cosas. En fracturas, derrame, además de identificar lesiones de tendones y ligamentos. Y también ayuda para guiar la reducción de fracturas y luxaciones. Sumado a esto, de que podemos además poner anestesia local y regional para el manejo del dolor. Claro, o sea, es súper útil. Y son varias las aplicaciones que lleva el ultrasonido clínico en estos pacientes. Sí, pero a sabores. Creo que mejor ahora hablar solo de punciones articulares. Quizá en otro video podríamos hablar de eso y algunas otras cosas más. Sí, yo creo que puede ser, porque igual me estoy quedando un poquito fuera de idea. Así que si alguno de ustedes tiene alguna idea que le tinque, que conversemos, cualquier tema, no olviden dejarlo acá abajo en los comentarios para que podamos tener más cosas, porque ya está escaseando las cosas y el cansancio se hace presente. Bien. Así que entonces, vamos con el video. Vamos. Bueno, Sofía, entonces, ¿por qué dedicar un video a derrame articular y punciones articulares? Bueno, en 2018 se publicó un estudio retrospectivo de tres años y medio y se generó una base de datos de pacientes del cipicio de urgencia con motivo de consulta musculoesquelética. Bueno, ahí concluyeron que el hallazgo más frecuente al usar el eco era el derrame articular, que estaba en un 33%, y que el procedimiento más frecuente era la artrosentesis con un 73%. Entonces, son eventos que nosotros vamos a ver en el cipicio de urgencia y de ahí su importancia de conocer estos conceptos, en verdad. Sí, el ultrasonido sin duda es una herramienta muy, muy útil para, no solamente para médicos de urgencia, sino que ortopedistas, internistas, reumatólogos, médicos familiares, o sea, para todo el mundo. ¿Y sabés en verdad por qué? Más que nada, como muestra este estudio de acá, la clínica para detectar derrame es súper mala. ¿Ya? En este estudio pescaron 54 pacientes con clínica de derrame articular evaluadas por traumatólogos y con indicación de punción articular. Y de estos, solo 22, o sea, el 40% tenía derrame por eco. 32 pacientes, entonces, se salvaron de ser puncionados múltiples veces tratando de sacar un líquido que no existía, sin contar con el costo económico de esto. Imagínate que tú derivas un paciente a otro centro por tener un ortopedista para que lo pinche, por ejemplo. Por lo que si en tu servicio tienes un ecógrafo, es algo obligatorio, tienes que ver el derrame con eco antes de pincharlo y pincharlo bajo eco. O sea, debería considerarse un estándar de cuidado. Como nunca hemos hablado de esto en la página, ni en la página de la sección, ni en el canal de YouTube, partamos por lo básico. Sofi, explícanos, primero que nada, qué es la anisotropía. Ya, eso. Entonces, en la ecografía musculoesquelética se debe tener en consideración la anisotropía, que en realidad es un artefacto que ocurre especialmente en tendones, ligamentos y nervios. Cuando el transductor no se coloca de forma perpendicular a la estructura a evaluar, provoca que el ángulo de isonización y el ángulo de reflexión no sean iguales, lo que resulta en una hipogenicidad artificial de la estructura que estamos viendo, lo que puede llevar a una mala interpretación de, en realidad, de lo que queremos evaluar. En el caso de este video, diagnosticar falsamente una colección donde hay tendón, en realidad. El principal pitfall que puede haber. Básicamente esto se soluciona reposicionando el transductor, para que quede de forma bien perpendicular, o que el paciente también pueda contraer la musculatura y así cambia el eje del músculo. ¿Algo más que agregar, más abuelo? No, nada que nada, todo súper bien, pero ojo que además de los tendones, los nervios poseen la misma propiedad, que también podemos llegar a confundirlos. Así que no es raro confundirlos, ¿ya? ¿Sabes cómo diferenciar un tendón de un nervio? Bueno, los nervios no se mueven y los tendones sí. Claro, yo te voy a pedir al paciente que mueva la mano y si lo que estoy viendo es tendón, se va a mover, si los nervios se van a tener fijos. Así que veo que ya es suficiente, me voy. Vamos entonces con las cuatro articulaciones que le tenemos preparadas. Bueno, la primera articulación que veremos es el hombro. Bueno, ¿y para qué sirve el ultrasonido en el hombro? En verdad, para muchas cosas, para diagnosticar lesiones tendinosas o el tipo de luxación que tiene el paciente, pero como dijimos antes, solo nos vamos a enfocar en derrame articular y artrosentesia. Claro, para lo que estamos acá. Acá el ultrasonido sirve para aspirar, que sería el caso para tomar una muestra o inyectar en la cápsula, que nuestro setting, básicamente insertar anestésico local en contexto de reducción de hombro y manejo del dolor. Bueno, ¿y cómo se busca el derrame articular en el hombro? Bueno, la articulación glenumeral se puede ver de dos ventanas, la anterior o la posterior, pero acá solo vamos a explicar la posterior porque después sirve para hacer la artrosentesia. Bueno, con el paciente que tiene que estar sentado, con la palma sobre el muslo, y ojalá en rotación externa, si se es que se puede, usaremos el transductor que es curvilíneo de forma horizontal con el punto a la izquierda del paciente, que se pone posterior por debajo y en paralelo a la espina de la escápula. Y luego lo vamos trasladando lateralmente hacia la cabeza del húmero. Y la idea de obtener algo así, como está en el video, donde vamos a tener la cabeza glenumeral, el glenoides, el tendón del infraespinoso y el espacio articular. Entonces el derrame se vería como una imagen anicoica, justo encima de la cabeza del húmero y por debajo de la membrana sinovial. En verdad, medir bien el derrame articular no es útil, ya que la evaluación clínica del paciente junto con el examen del ultrasonido debería ayudar para determinar la necesidad si necesita o no análisis del líquido. Claro, finalmente eso es uno de los pilares del ultrasonido clínico, que la probabilidad de pre-test ya está metida entre todos porque yo ya estaba sospechando la patología. Eso. Muy bien. Hablemos entonces de artrosentesis. ¿Qué hay sobre eso? Bueno, al poder visualizar bien la articulación, podemos hacer un diagnóstico mucho más certero de la presencia o no de derrame articular, además de guiarnos más fácilmente para una apunción. Sí, también nos permite ayudar a inyectar anestésicos locales intraarticulares y así evitarse la sedo de analgesia para procedimientos u otras cosas que finalmente ayudan. Sí, bueno. Entonces, de hecho hay un análisis del 2014 donde se comparó el uso del lío intraarticular versus sedo de analgesia en la reducción de luxación de hombro anterior y se mostraba que si bien no había diferencia en la tasa de reducción o satisfacción del paciente, sí con el lío local se reducía el riesgo de complicaciones del uso de sedo de analgesia como es la depresión respiratoria, la hipotensión, náuseas, vómitos. Y además que permite una menor estadía en el servicio de urgencia, ya que es mucho más rápido pinchar en la articulación que andar poniendo la vida. Claro, que se puede matar la gente y todo. Que todo. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, entonces desde la ventana posterior se entra el transductor en el espacio de la fosa glenumeral y la cabeza del húmero. Entonces, usando la técnica fuera de plano, se llega a la articulación aunque no te permite ver la aguja todo el trayecto de la forma mucho más fácil de llegar a la articulación. Entonces, ahora vamos con el codo. Bueno, al igual que el hombro, con el codo tenemos hartas cosas que podemos ver. Pero ahora vamos a hablar solamente dos, ¿no es cierto? Lo que nos estamos centrando ahora es buscar el derrame articular y después cómo poder hacer la trascente. Eso, entonces partiendo con el derrame, antes de hablar, hay que hablar del signo de la grasa posterior que en realidad la radiografía es lo que nosotros decimos el signo de la vela. ¿Por qué hablar de radiografía si estamos en mi canal DECO? Ya bueno, porque el codo es una articulación que está en bisagra y que está contenida dentro de una cápsula fibrosa y que está cubierta por su membrana sinovial. Y alrededor hay depósito de grasa, que son las almohadillas adiposas. Y estas almohadillas se desplazan cuando hay distinción de la cápsula articular, por ejemplo, cuando hay derrame articular. Entonces dentro de ella está la almohadilla de la grasa posterior que está en la fosa del olecranon, bordeado por el tendón del bíceps y del músculo anconio. Entonces cuando esta almohadilla se desplace a esa posterior es lo que se llama signo de la almohadilla posterior y te habla que hay algo ahí. ¿Y qué onda? Ya pues, la cosa es que el eco es súper bueno para identificar este signo, que con poquita cantidad de derrame nosotros podemos lograr identificarlo. Y esto se supo a través de un estudio del 98 con cadáveres donde se inyectó de 1 a 15 cc de líquido en el cobo y se comparó después la radiografía, el eco y la resonancia. Entonces con el cobo flectado en 90 grados se comparó todo esto y se vio de que la radiografía con el cobo en 90 grados podía detectar con 5 cc a 10 cc este signo, con el eco con solo un cc y la resonancia en verdad con menos de un cc logra identificarlo independiente de la posición del cobo. O sea, por este estudio podemos decir que el eco es mucho más superior que la radiografía y va a detectar cantidades ínfimas de líquidos ganándole la resonancia. O el eco es más o menos ahí con la resonancia. Entonces hasta ahora tenemos que si esta almohadilla se desplaza genera el signo de la grasa posterior y le estaría hablando de sobredistensión de la cápsula y dentro de estas las causas pueden ser el derrame articular. Eso, eso mismo. Y que la posición óptima en que hay que evaluar el cobo es súper importante, que es una flexión en 90 grados y por la parte posterior. Ojo que el derrame articular dependiendo del contexto puede ser causado por inflamación, infección, artropatía por cristales, enfermedad de tejido conectivo y trauma. Y es en este último setting que es la causa más frecuente tanto en persona adulta y pediátrica. Y en niños se ocupa harto en realidad el eco para el contexto de trauma. ¿Por qué? ¿Podría estar asociado a fractura? O sea, ¿sería un signo indirecto de fractura? Sí, mira. En un estudio prospectivo del 2012 donde se incluyeron población pediátrica hasta los 21 años con lesiones en el codo. Entonces al llegar sin su urgencia a todos se les buscaba el signo de la grasa posterior y lipodermartrosis. Ambos usados como signo indirecto de fractura y luego se les tomaba una radiografía. Y se vio que el eco tenía una sensibilidad de un 98% y una especialidad de un 70% para fractura intraarticular. Como es el número distal que incluye fractura supracondilia, el cóndulo lateral y también radio y ulna próxima. Entonces, un paréntesis, lipodermartrosis es como una ecogenicidad heterogénea dentro de la almohadilla posterior que habla de presencia de grasa medular que se ve como hiperecogénica, liberada de la cavidad articular y suspendida sobre el líquido articular hemorrágico que se ve como hipoecogénico. Bueno, yo no he tenido ninguna de esas, así que voy a poner una imagen prestada. Bueno, y sumado a la ventaja de cero radiación y más rápido, ¿cómo lo buscamos? Súper importante evaluar el COO en 90 grados, como habíamos dicho, ya que la posición óptima para visualizar el derrama articular. Entonces, usando el transductor lineal, se coloca de forma horizontal en el eje corto, viendo el húmero hasta llegar a la fosa del olegrano, identificando la presencia de los epicóndilos. Es ahí el lugar donde más importancia examinar, ya que es el lugar donde está el signo de la grasa posterior. Luego se gira el transductor en 90 grados para tener una visión longitudinal en el eje largo, y donde vamos a ver, donde más superficial, el músculo del tríceps y la grasa por debajo. Bueno, entonces el signo de la grasa posterior, en el corte transverso, se traza una línea entre ambos epicóndilos y si está sobre esta línea está positivo. Y a su vez, en el corte longitudinal, una línea sobre el húmero y el olegrano y si está sobre esta línea, es un signo que está positivo. Hay que aclarar que sirve solo si la fractura es intraticular, ¿no es cierto? Vamos ahora con la otra sentencia. La forma tradicional que se hace es con referencia atómica, bastante complejo, donde se usa el triángulo que se forma con el epicóndulo lateral, la cabeza del radio, ¿no es cierto? Y el olegrano. Y ahí uno entra con la aguja desde el lateral, en este pequeño espacio. Ahora, esto puede ser súper difícil si el derrame es pequeño o hay mucho panículo adiposo, alguna deformación. Sí, entonces, usando el eco nos permite guiar mucho mejor el procedimiento. Una opción es con la visión en el eje corto del húmero distal que nos permite ver el tendón del tríceps. Entonces, se avanza la aguja en plano desde el aspecto lateral del codo directamente bajo el tendón del tríceps en dirección a la base del olegrano, ya que es un lugar donde no hay estructura neurovascular importante durante todo el trayecto hasta llegar a la fosa del olegrano. La otra opción es con el codo flestado en 90 grados con el transductor lineal en forma horizontal apuntándose a la derecha del paciente. Situarlo hasta ver el capitelum del húmero, y cabeza del radio, sentar el derrame al medio de la imagen y marcar la zona puncional. Usando la técnica fuera de plano, se entra en un ángulo de 70-80 grados con la aguja y ahí procedemos a aspirar una vez que la punta ha llegado a la colección. Vamos ahora con la cadera. La cadera es una articulación súper fregada. Cuesta detectar derrame articular, hay muchas otras causas de dolor en la cadera y usualmente nunca se pincha ciega por el miedo a pinchar los vasos femorales. Igual es curioso eso, porque para poner líneas femorales los médicos no se hacen muchos problemas. Sí, pero siempre es mucho más seguro poder pinchar bajo una visión eco-guiada. Entonces, partiendo sobre el tema de detectar derrame articular, en 1987 y en 1990 se hicieron estudios donde se vio que el eco tenía una sensibilidad de un 100% para detectar derrame articular tan pequeños como un CC. Pero lo que sí es, por lo que citaba negativo, descartaba derrame y es mucho mejor que la radiografía para detectar derrame articular. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, entonces usando el curvilíneo ya que te permite ver estructuras más profundas, se parte con el transductor de forma horizontal para tener una visión en el eje corto desde aproximadamente la metáfisis del fémur para luego ir subiendo, subiendo hasta llegar a la cabeza femoral. Lo más superficial que vamos a ver es el músculo hilosoas. Luego giramos el transductor con el punto mirando hacia el ombligo del paciente y tenemos una visión de forma longitudinal donde vamos a ver el acetáulo, la cabeza femoral y justo encima de esto el receso anterior del fémur donde iremos a buscar el derrame. Ojo que el derrame articular son 5 o 8 milímetros o que tenga una diferencia mayor a 1 milímetro, 2 milímetros con respecto al fémur contral, lateral. Es súper importante esto porque a veces uno se confunde con la cápsula articular creyendo que es derrame cuando en realidad no. Sí, ese es un punto muy importante a recordar y dominar. Y sobre la autosentese, ¿cómo se hace? Bueno, en la misma posición que habíamos dejado el transductor se entra con la aguja en plano con una angulación más o menos de 40 o 60 grados y acá la distancia ideal es, porque está muy lejos y todo, es usar una aguja de punción espinal que es mucho más larga que las comunes. Claro, el trayecto va a ser mucho más largo esta estructura que es profunda. Entonces es mejor por eso usar el espinal. Bueno, entonces ahora para terminar vamos con la rodilla. Eso. Aquí igual es una articulación que en verdad es súper fácil de pinchar, es como llegar y chutear y abrazarse, ¿no es cierto? La probabilidad de áxido es altísima, de hecho es con la que uno parte siempre aprendiendo. Claro, si bien el derrame en la rodilla puede ser clínicamente demasiado obvio, cuando queda la duda pues se puede ocupar el eco. Entonces, el 2006 se hizo un estudio prospectivo de 48 pacientes con sospecha de fractura de rodilla donde se lo evaluó con eco, radiografía y TAC. Dentro de las primeras 48 horas después que haya tenido el trauma. Se buscan unos signos directos como la pérdida de continuidad cortical o signos indirectos como es la lipodermartrosis que es la sangre más grasa medular o el derrame articular. Y se mostró que la ecografía puede no identificar la fractura en el contexto de traumatismo agudo de rodilla pero sí tiene una sensibilidad de un 97%, una especificidad de un 100%, un valor predictivo de un 100% y un valor predictivo de un 94% para detectar lipodermartrosis. Nuevamente la lipodermartrosis. Eso. Entonces, por un lado sirve para buscar el derrame y por otro sirve para buscar la lipodermartrosis que sería igual que en el codo un signo indirecto de fractura intraarticular pero en la rodilla. Eso mismo. Entonces, hubieron dos reportes de casos en que el hallazgo de lipodermartrosis llegó al diagnóstico de fractura de platillo tibial intraarticular. Así que es súper bien. Sí, yo creo que igual siempre ayuda. Nunca pinchar nada así o que sea muy fácil y siempre ir a la segura. Si tenemos ahí el eco. Por último, para hacer además el diagnóstico porque realmente uno puede creer que es derrame y no conozco. En verdad no es nada. Y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, entonces, usando el transductor lineal se pone en posición vertical en la parte suprapatelar con la rodilla en flexión de 30 grados ya que es la posición óptima para buscar el derrame articular. Entonces, se identifica el tendón del cuádricep que llega hasta la patela y ahí vamos a evaluar si hay derrame entre la grasa prefemoral y la grasa del cuádricep ya que es el receso suprapatelar que se comunica con la cápsula sinovial y es el signo más sensible para buscar el derrame articular y evaluar los tres recesos principales de la bolsa suprapatelar que es la línea media, la parte lateral y la parte mediana ya que así sabes cuál es el bolsillo más grande y accesible para funcionar que es generalmente el superolateral. Entonces, también sirve verlo en el eje transversal. Ya, y ahora, ¿cómo hacemos entonces la altosentencia? Bueno, con el eco se identifica el mejor bolsillo que idealmente es el más grande y más superficial que generalmente está en el superolateral como habíamos dicho. Entonces, con la rodilla en flexión de 30 grados se parte con el transductor de forma vertical con el punto hacia abajo hasta visualizar el derrame en la fosa suprapatelar. Luego se gira el transductor en 90 grados ya que así esté justo sobre encima de la rótula con el punto hacia la derecha. Entonces, usando la técnica dentro del plano se ingresa y si el derrame es poco se puede exprimir desde distal de la rodilla para aumentar el bolsillo. Súper. Yo creo que estamos con la rodilla lista. Sí, ya está. Bueno, entonces vamos ahora con las conclusiones y hagamos un resumen de los puntos más importantes que hemos visto hasta ahora. Partiendo con cosas más generales donde el eco claramente es muy superior a la clínica y a la radiografía para diagnosticar los derrames articulares así que es una obligación si lo tienen ocupable. Claro, y sumando a que si usamos el eco para buscar derrame articular en el paciente queda mucho más satisfecho con la tensión y aparte nos permite confirmar lo que estamos sospechando a través de la clínica. Sí. Otra cosa importante es que el ultrasonido nos permite guiar el procedimiento de la artrosentesis ¿no es cierto? Aumentando mucho el éxito de esto. Así que nuevamente si lo tienen ocúpenlo. Así que en verdad por usar el eco para buscar el derrame y las funciones. Y ahora vamos con los puntos más importantes sobre cada articulación. Ah, espera, me falta un punto más. Claro. Es muy importante que no hemos nunca hablado en el canal de procedimiento en general porque igual es algo básico pero bueno si quieren pueden dejar los comentarios y lo hablamos pero es súper importante que muchas veces tú mencionaste el conductor hacia la derecha o sea la marca del conductor hacia la derecha o hacia la izquierda arriba o abajo. Lo más importante es que ustedes siempre tengan en consideración dónde está el punto de su pantalla ¿no es cierto? Que generalmente está al lado derecho de la pantalla al lado izquierdo suyo hacia allá ¿no es cierto? Y eso tiene que coincidir con la marca del conductor y así ustedes van a saber que la aguja va a entrar o por acá o por acá por la cabeza del paciente o por los pies del paciente por la derecha del paciente o por la izquierda y así no va a haber ninguna sorpresa que la aguja va a entrar por un lado donde lo están viendo así que más que saber bien para qué lado va el punto es mucho importante que ustedes siempre sean consistentes en unir siempre la marca de la pantalla con la marca del conductor para que sepan por dónde va a entrar la aguja. Entonces ahora vamos a ver los puntos específicos sobre cada articulación En el hombro se usa principalmente la ventana posterior para ver la articulación glenumeral donde el derrame se verá como una imagen anicoica sobre la cabeza del húmero La punción se hace desde esa misma visión con la técnica fuera de plano En el codo sirve para buscar derrame articular y signos de fractura intraarticular como son el signo de la grasa posterior y la lipomaltrose y más cosas entonces y junto con poder guiar la artrosanctesis Siempre hacerlo con el codo flectado en 90 grados y verlo desde posterior con visión longitudinal y transversal Acuérdense que en 90 grados se puede visualizar de mucho mejor forma el derrame Sí, es súper importante en realidad tener el codo en 90 grados Entonces respecto a la cadera el derrame tiene que ser sobre 5 o 8 milímetros o tener una diferencia más de 2 milímetros con el otro lado para no confundirlo con la cápsula articular que también es hipogénica Y para la artrosanctesis usar la aguja más larga que tengan con la técnica en plano Para terminar en la rodilla también sirve para buscar derrame y lipomaltrosis que este último signo indirecto en la fractura intraarticular igual que en el codo Además sirve para guiar la artrosanctesis donde hay que elegir el bolsillo más grande y superficial pueden exprimir la articulación para aumentar el líquido Eso es súper importante también igual que el codo que se tiene que ver en un ángulo de 30 grados la rodilla Así que es súper importante Bueno ya y para terminar cuando busquen derrame articular y tengas dudas siempre pero siempre comparen con el otro lado en realidad ya porque así uno sale de la duda Claro tenemos un cuerpo que es simétrico así que compara siempre un lado con el otro Bueno espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones así que nos vemos en la próxima Chao Chao